Hola, mi nombre es Carla y decidí estudiar en la Facultad de Ciencias de la Salud porque siempre soñé con mantener y mejorar la calidad de vida de las personas. Siempre he querido orientar a los demás para que puedan disfrutar su vida. Es por eso que ahora soy parte de la carrera de Psicología, donde todos los días disfruto mi vocación de servicio. Todos los días aprendo a construir pruebas psicológicas, a descubrir las diferentes personalidades y a analizar el comportamiento de sus diferentes ámbitos. Mi norte es convertirme en una gran profesional de la salud con todas las herramientas necesarias para poder ayudar a las personas.